Resultados de estos esfuerzos gigantescos se han empezado a ver. España es dentro de las grandes economías la que más crece, 3,2% del PIB en el año anterior, y la OCDE acaba de revisar al alza sus previsiones para el año 2016. En términos de empleo, y gracias a la reforma laboral, estamos creando empleo con niveles de crecimiento inferiores a los que tradicionalmente exigía la economía española. Estadísticamente se comprueba que España tenía que crecer a un ritmo del 2% para empezar a crear puestos de trabajo. No ha sido el caso ya después de la reforma laboral. Por eso me preocupan enormemente las promesas de algunos partidos que pueden formar gobierno diciendo que quieren derogar o al menos modificar la reforma laboral sin que acierten a explicarnos en qué consisten esas modificaciones. Pero sí es importante lo que hemos hecho en materia de crecimiento y empleo. Lo más importante es que estamos en un cambio de modelo. Cambio de modelo que hemos pasado, si me lo permiten, de la deuda y el ladrillo a la neurona y el sector exterior. Y es lo cierto que hoy la economía española está exportando el 33% de su producto interbruto, la mejor cifra de la Unión Europea con excepción de Alemania. Y es lo cierto que las empresas radicadas en España están ganando licitaciones en todos los países del mundo, en los sectores más avanzados y en los mercados más difíciles. ¡Gracias!